Tenemos una disolución de ácido clorhídrico de densidad 1,006 gramos por mililitro. De concentración 12% en masa. Y de volumen 1.472 mililitros. Y te piden la molaridad, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues tú tienes que saber qué significa cada cosa. La densidad de la disolución, ¿vale? O sea, tú mezclas agua con ácido clorhídrico y la densidad te da esto. Cada mililitro pesa 1,006 gramos. Esto es el ácido clorhídrico que hay en 100 gramos de disolución. Hay 12 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución. Y este es el volumen de la disolución completa. ¿Vale? Entonces yo quiero calcular el número de moles que hay. ¿Cómo calculo eso? Primero tengo que calcular los gramos. Entre la densidad y el volumen, pues acá la masa, ¿no? Ahí está. Pero esa es la masa, ojo, de la disolución. No, de la disolución completa. Porque la densidad es de la disolución y el volumen es de la disolución. La masa es la densidad por el volumen. O sea que esto tiene una masa de 1.480,832 gramos. Y ahora, el porcentaje en masa son los gramos de ácido clorhídrico que hay en 100 gramos de disolución. Entonces yo directamente puedo multiplicar esto por esto para sacar la masa de ácido clorhídrico que hay en la disolución. 1 gramos de ácido clorhídrico es 12 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución. Vamos a imaginar que queremos que le guste. Y vamos a hacerlo como diciendo... Vamos a hacerlo bonito para que le guste. Para que te ponga más nota. Sería esto por 12 partido de 100. Serían 177,7 gramos de ácido clorhídrico. Y ya con esto puedo calcular la molaridad fácilmente. La molaridad es... No. El número de moles partido del volumen en litro. Entonces para calcular el número de moles de ácido clorhídrico. Divido la masa de ácido clorhídrico que tengo. Entre el peso molecular del ácido clorhídrico que es el cloro. 35,45. Y el hidrógeno 1. 36,45. Y esto me da... 4,875 moles de ácido clorhídrico. Y ahora divido los moles de ácido clorhídrico. Entre el volumen en litro que sería 1,472. Queda 3,312 molar. Y ya está. Y ya está. Y ya está.